Famosos que incursionan en la política. Unot. Top 5. Los niños más famosos del espectáculo. Estos niños nacieron famosos. Unot. Top 5. Famosos que se niegan a tener redes sociales. Estos famosos se niegan a ventilar su vida privada en redes sociales. Unot. Un cancelar 00139. Configuración desactivado HDHQS de los famosos que incursionan en la política. Famosos que incursionan en la política. Unot. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Top 5. Famosos que descubrieron infidelidad mientras estaban embarazadas. Unot. Una. 43. Top 5. Los niños más famosos del espectáculo. Unot. Una. 58. Top 5. Famosos que se niegan a tener redes sociales. Unot. Una. 44. Top 5. Famosos que no sabías que eran hermanos. Unot. Una. 35. Top 5. Famosos que se han suicidado. Unot. 2. Los famosos más infieles del espectáculo. Unot. Una. 50. Parejas que tienen una gran diferencia de edad. Unot. Una. 37. Famosos que han sido discriminados. Unot. Una. 37. Top 5. Famosos que han muerto en cirugías plásticas. Unot. Una. 55. Con qué famosa tendrías una cita de San Valentín. Unot. Una. 44. Con cuál de estos famosos tendrías una cita este 14 de febrero. Unot. Una. 41. Top 5. Los jugadores más guapos del fútbol americano. Unot. Una. 29. Los jugadores de americano más guapos. Unot. Una. 34. Eran bellas y ahora son un desastre. Unot. Una. 46. Las dietas más populares de las famosas Unot. Una. 37. Top 5. Conoce las nuevas parejas de la farándula Unot. Una. 20. Siguiente. Una reina de belleza. Un boxeador. Galanes de telenovelas. Productores de espectáculos para adultos. Actrices y cantantes se integrarán a las filas de la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Lugares donde se perfila el rumbo que tomará el país durante los siguientes años. Este grupo de futuros legisladores. La mayoría han protagonizado escándalos mediáticos. Otros son hijos de empresarios o de grandes ídolos de la música nacional. Aquí te los presentamos. Sergio Maya. El ex integrante de Garibaldi fue candidato por Morena y será diputado federal. Maya es un actor de telenovelas y empresario del medio artístico. Ha participado en dramas como La Fea Más Bella o Bailando por un Sueño. Además, es el fundador del espectáculo Solo para Mujeres. Recientemente ha sido blanco de críticas en Twitter por sus errores de redacción al mandar sus mensajes o etiquetar a las instancias gubernamentales incorrectas. Eric El Terrible Morales. Es uno de los mejores boxeadores en la historia reciente de México. También es recordado por su acérdima rivalidad con Marco Antonio Barrera, en donde las acusaciones entre estos llegaron incluso al plano personal, marcando una de las rivalidades más calientes y polémicas en el boxeo nacional. Se desempeñará como diputado federal por el Distrito 7 en Baja California, por Morena. María Geraldine Ponce Méndez. Tiene apenas 24 años de edad. Fue la segunda finalista de Nuestra Belleza 2016 y ganó el premio a Nuestra Belleza Digital. Además, representó a México en el Sertamen Miss Internacional 2016 colocándose entre las 15 finalistas. A partir del 1 de septiembre será diputada federal en Nayarit, por Morena. Lili Tellez. La periodista ejercerá como senadora por su natal Sonora y fue candidata por Morena. Es recordado el atentado que sufrió, en el año 2000, saliendo de las instalaciones de televisión azteca, en el cual su automóvil y el de sus escoltas recibieron varios impactos de bala, tan solo unos días después de presentar los reportajes Abuso del Poder, piezas donde exhibía el procurador de justicia del entonces DF, Samuel del Villar, Susana Jarpiturri Barria, la senadora de Oaxaca, por Morena. Es miembro de la dinastía empresarial de los Harpelú, cantante de música tradicional o ajaqueña, incluso interpretando las canciones en zapoteco, mixe o maya. Cuenta con 11 discos de estudio y múltiples presentaciones en Latinoamérica y Europa, además, es licenciada en psicología. Ernesto D'Alessio. Hijo de la leona dormida Lupita D'Alessio es diputado federal por el Partido Encuentro Social. Ha estado en el centro de la polémica por diferentes escándalos como sus relaciones con diferentes actrices o un historial de adicción a diferentes drogas. Su nombre real es Ernesto Alonso Vargas Contreras. Aunque no serán diputados o senadores, un par de exfutbolistas también se desarrollarán como servidores públicos. Manuel Negrete. Es recordado por su paso en los Pumas de la UNAM y el Real Sporting de Gijón, pero sobre todo anotar el mejor gol de la historia de los Mundiales. Será alcalde de Coyoacán por la coalición PAN-PR de 1100, al ganarle las elecciones a la actriz María Rojo. Cuauhtémoc Blanco. Al ganar las elecciones a la gubernatura del estado de Morelos, será el primer exfutbolista en ser gobernador en México. Fue candidato por la coalición Morena PES-PT. Durante su tiempo como futbolista fue el jugador más mediático y polémico, al ser protagonista de varios escándalos amorosos con diferentes actrices o conflictos dentro y fuera de la cancha. Más noticias en MSN y sueldo de diputado no me alcanza, dice Sergio Maya. Más noticias en MSN y sueldo de diputado en México.